La empresa Aguas de Barranca Bermeja les informa a sus usuarios que tiene autorizados 39 puntos para el pago de la factura de los servicios de acueducto y alcantarillado en la ciudad y adicionalmente tiene puntos de pago de la empresa La Perla en los municipios de Puerto Wilche, Sabana de Torres, Cimitarra y Bucaramanga. Es importante precisarle a la comunidad de Barranca Bermeja, actualmente la empresa La Perla tiene 37 puntos habilitados, no solamente es el que está continuo en la sugerencia comercial, hay 37 puntos en las 7 comunas y eso es importante tenerlo en cuenta, de igual manera la banca virtual está habilitada como son Banco BBVA, Banco Caja Social y estamos en todo un proceso de contratación con el tema de Colpatria para ver si también nos habilitan unos puntos. Es importante manifestarle a la comunidad que los inconvenientes presentados en los puntos de pago se dieron por fallas en la conectividad con el servidor corporativo, pero ya en todos los puntos se están atendiendo a los usuarios. Sufrimos un ataque cibernético en el cual pues nos afectó la conectividad con los puntos de recaudo de la puesta La Perla, eso pues lógicamente fue contrarrestado por nuestros ingenieros, no obstante el ataque continúa, pero hemos buscado las alternativas suficientes para que las personas sigan recaudando en cada uno de los puntos, no obstante se iniciaron las demandas correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación, donde aparentemente se puede estar configurando un delito penal. Los puntos de pago autorizados que se encuentran al reverso de la factura del agua ya están funcionando normalmente.